Por otra vez, un placer de las nuevas tecnologías. Hoy presentamos productos de TECNOVO en la FEDS por Sucre del tercer día de exposición en la ciudad de Sucre, en el país de Bolivia. La FEDS por Sucre es una feria internacional donde se pueden exponer todos los productos, servicios o los que se siente de manera internacional. Y en este momento TECNOVO también se ha presentado en la FEDS por Sucre para presentar productos de tecnología. Muchos de los productos que nosotros ya tenemos en la vitrina y lo que estamos exponiendo ya están en la página web. Usted puede entrar a la página www.tecnovo.com y puede encontrar todos los productos para poder ver mayor descripción y mayor información de cada uno de los productos. Usted puede ver acá y ya también ha habido más videos. Este video se viene para cámaras de video. Es RELA filmadoras y un tipo de cámara con un movimiento circular para poder hacer videos o presentar algún tipo de producto para spot publicitarios. o cualquier tipo de imagen. También estamos viendo los trípodes con telescopios. Los telescopios son de 12AX y telescopios con 12AX con trípode y sin trípodes. Estamos viendo también los skateboard que son para presentar en televisión mediante Bluetooth. También los controles de Bluetooth y los micrófonos con pedestal que también lo vas a poder encontrar en la página web. Estos son los micrófonos que tienen pedestal. No sé si pudieras aceptar un zoom en el micrófonos para grabar videos justamente con cámaras de CRLs. Los tefaglantes acá. Y la novedad que estamos presentando ahora son las tazas de... Las tazas cerveceras. Son unas tazas falsas que cuando se vuelcan no se presentan completamente. No se desdaman. También son para servir de vida en el interior. Lo único que se viva bien rico de vivir acá. Entonces son unas tazas que son fantásticas para poder tenerlo en casa. Un cualquiera. Existe una sala para adorno. También están las billeteras de YouTube para hacer la publicidad. O también billeteras con las billeteras por WhatsApp. Que es el que más te dan a la que estamos presentando. O también las billeteras que son completamente digitales. Esos son las billeteras que ya lo vamos a visitar también en la página. Lo podrían utilizar. Y también están las billeteras que los toma todos. Entre otras cosas que tenemos ya menos de que no hay niñas niñas de construcción. Tenemos las billeteras que son para plantar mosquitos. Tenemos las billeteras que también acá. Y aquí son los bonitos adornos que es para tenerlo en casa. El lugar está en un coche en toda la sala. O sea, son los bonitos productos para tenerlo en casa. También tenemos los relojes de smartwatch. Estos relojes son para poder hacer llamadas, contestar llamadas. Conscribir por WhatsApp. Entra en Facebook. La novedad de estos relojes es que tiene 16 GB de memoria interna. Y también tiene una memoria de edad para que la velocidad para que uno pueda. Y aquí es Android. ¿Qué quiere decir que es Android? Que puedes instalarte cualquier aplicación. Es como comprarse directamente un celular en el smartwatch que se da acá. Entre otros, este reloj que podemos poner acá para los sujetos perdidos. Están también los famosos auriculares para que se puedan contestar a dos personas que van a escuchar el sonrícolas. Todos los auriculares para tomar este sonrícolas. También tenemos estas fotos que son susores como movimiento que solamente se enseñan cuando una persona se está muy bien regulada y solamente se mencionan de voz. Entre otros, esto es muy interesante porque una persona, si tú ya tienes otro producto, puedes conectarlo a la llanta de tu movilidad, a la llanta de tu motocicleta. Y puede acabar en qué velocidad, en qué hoteles, en qué estasis 23, 25, a lo que necesita la movilidad. Tiene que estar saliendo, que es de luz o personas, igual a las externas, para manejarlo. Estos son los coals, estos son los coals. Yo tengo un negro, por cierto, está abierto. Se presenta, muy útil para personas que vienen a mi trabajo y todo lo que pueda hacer. Tiene un licuador en la parte de acá, con un botón que se pone acá, se prende, se enciende y se puede preparar el café. Varios tipos de casas térmicas. Las gafas de salida virtual, tenemos las casas térmicas, tenemos la tarantula que tenemos presentado, la pizarra mágica, que todo lo que se escribe con un solo botón se borra. Niña, la billetera que estamos presentando aquí, el microscopio y entre otros productos que estamos presentando acá. Prácticamente todo lo que tú ves podemos encontrar en la página www.tecnobob.com O también ya puedes ver nuestro taca. Y gracias y chau.